Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos Ricardo. En una semana que tiene muchos ingredientes económicos. Bueno, hace algunas horas, cuando salga este programa al aire, ya vamos a tener la novedad de que se reanudan con ciertas limitaciones las exportaciones de carne. Después de esta experiencia que tuvo el gobierno, que sin lugar a dudas no le dio resultado, que no se reflejó en una baja de precio de la carne ni cosa por el estilo, y que le generó tensión con el sector agropecuario. Pero, permíteme que haga la columna pensando en una llamada que tuve ayer de un periodista de uno de los canales de aire de Córdoba, que me contaba de que había una persona que había ganado una cantidad importante de dinero, creo que eran cerca de 200 millones de pesos, en un juego de azar, que no sé si era el Kini 6 o algo así. Y la pregunta era, bueno, ¿qué hace esa persona con esa plata? Yo le comentaba a él que, en realidad, eso depende de la situación económica que tenga esa persona. Si esa persona, por ejemplo, no es propietario de nada, lo más probable es que destine parte de ese dinero a comprarse una casa, o eventualmente comprarse en casa a los hijos y demás. Que si esa persona es una persona que tiene cierta capacidad económica, lo más probable es que entonces analice cómo protegerse con colocaciones financieras, digamos, esa cantidad. Pero, bueno, no es de esto lo que quiero hablar, sino de lo que inmediatamente me preguntó este amigo periodista, y me dijo, ¿y comprará dólares? ¿Qué está pasando, digamos? Y de esto quiero hacer una referencia, porque fíjate vos que estamos terminando este primer periodo en el cual los resultados del comercio internacional de Argentina son buenos, y el Banco Central, entre las restricciones a la compra de moneda extranjera, los buenos precios internacionales que han tenido durante buena parte de este periodo las exportaciones argentinas, la soja, por ejemplo, y sumado a ello, digamos, la utilización de los instrumentos que tiene a mano el Estado, el Banco Central de la República Argentina ha venido recuperando reservas internacionales, lo cual es una buena noticia, digamos. Digamos, entonces, yo le voy a pedir a nuestro director, Francisco Luján, que nos ponga una placa que preparé, que muestra desde principios de año hasta ahora, qué pasó con las reservas. Aunque quizás el gráfico de columna no muestra muy nítidamente el incremento, de hecho, entre el primer día hábil de este año, que fue el 4 de enero, y el último dato que tenemos en el Banco Central, que es del 16 de junio, pasó de tener 39.501 millones de dólares a tener 42.692 millones de dólares. Es decir, el Central ha logrado, en este periodo, aumentar aproximadamente 3.200 millones de dólares las reservas, lo cual es una buena noticia para el Banco Central, pero además deberíamos pensar que está bien que esto ocurra, porque el segundo semestre, probablemente, a pesar de todas las restricciones que hay, probablemente ya no pueda seguir comprando y eventualmente esto pueda reducirse. Además, habría que considerar que por allí, por el mes de agosto aproximadamente, Argentina va a recibir seguramente esos recursos del FMI como derecho especial de giro, y eso va a poder reforzar su posición allí de reserva. Pero también va a tener que resolver, de alguna manera, la situación con el Club de París, verá si a lo mejor algo tiene que pagar. Yo supongo que el Ministro Guzmán no coincide con la mirada, por ejemplo, de Kicillof, que mantiene ya hace, creo que un año más o menos, títulos de la deuda de la Provincia de Buenos Aires, pagos. Alfredo, quiero hacerte una consulta sobre ese cuadro que habían puesto en pantalla. Los, digamos, los cerealeros han liquidado mucho más que 3.000 millones. Bueno, lo que sucede es que por una parte está lo que se liquida y por otra parte está lo que hay que pagar de importaciones, algunos otros pagos que tiene que hacer la Argentina, pero sobre todo, digamos, las importaciones son, yo diría, como la sangre del proceso productivo. Argentina tiene una, la mayoría de sus importaciones son de insumos industriales, de manera tal que allí, y a pesar de algunas restricciones que hay, bueno, esto permite cierta tranquilidad desde ese punto de vista, ¿no? Claro, hay gente que dice, bueno, pero, ¿qué pasa si el dólar se empieza a atrasar? Y esto tiene que ver con la inflación, porque está claro que el Ministro Guzmán ha decidido atrasar un poco el dólar como para tener un ancla nominal y tratar de morigerar esta inflación que parece incontrolable para el gobierno. Entonces, ahí uno se tiene que preguntar, bueno, en realidad, más que mirar la cotización del dólar todos los días, vale la pena hacer una mirada así, digamos, ampliar un poco el horizonte y mirar el tipo de cambio real, es decir, no cuánto aumente el dólar nominal, sino cuánto aumente el dólar nominal descontándole la inflación, considerando cuánto es la inflación en los otros países. Bueno, ya lo hemos dicho otras veces, el Banco Central elabora un índice, se llama índice del tipo de cambio real multilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que se ponderan, según nuestros principales socios comerciales, y se ve cómo evoluciona el tipo de cambio con estos países, que son nuestros principales socios comerciales, y después se toma un tipo de cambio multilateral, es decir, para el promedio de todos esos países. ¿Cuánto da eso? Porque eso da una idea si se está trazando el tipo de cambio, porque el atraso cambiario, esto ya lo sabemos, genera dificultades, empieza a haber problemas de competitividad, hay dificultades para exportar, si se ve que se está trazando el tipo de cambio, se aceleran las intenciones de importar, porque se piensa que puede haber una devaluación, etc. El gobierno venía devaluando más o menos al ritmo para mantener el valor real del dólar, pero eso este año cambió, sobre todo en los últimos meses. Voy a pedir que pongamos la segunda placa. La segunda placa es ese índice. Allí está el índice de tipo de cambio real multilateral. Mira, Ricardo, ese índice está, el que estamos mostrando ahora en la pantalla, está haciendo que el dólar, el tipo de cambio real multilateral, del 17 de diciembre de 2015, es decir, cuando asumió Macri, unificó el mercado cambiario, bueno, a ese lo hacemos igual a 100. Y si te fijás, estuvo mucho tiempo, digamos, con un dólar muy competitivo, muy alto, ¿no? Sin embargo, fíjate lo que pasa a partir de enero de este año. A partir de enero de este año, durante enero, febrero y parte de marzo, principio de marzo, el Banco Central hacía pequeñas devaluaciones, una cosa que se llama en realidad cropping peg, ¿no es cierto?, ir devaluando de a poquito para mantener el valor real. O sea que devaluaba por mes más o menos lo que era la inflación. Ahora, en determinado momento el gobierno se asustó con la inflación y dijo, bueno, tenemos que frenarla de alguna forma, y además de los recursos administrativos, de los precios congelados, de las tarifas, de toda la batería de medidas que toma la Secretaría de Comercio, porque en realidad lo toma más la Secretaría de Comercio que el Ministro de Economía, esa es la verdad, pero si te fijás, más o menos allí donde dice marzo del 21, empieza a caer el tipo de cambio real. Y empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. Y ahí yo he marcado y he puesto el 18 de junio, es decir, ahora prácticamente, sin embargo, todavía el tipo de cambio no está trazado. El tipo de cambio está en 116.69 si consideramos diciembre de 2015 igual a 100. O sea que en relación a aquello, todavía no está trazado, todavía no sería una situación preocupante. Ahora, la tendencia, y eso se ve en el último tramito de esa curva que he dibujado ahí, la tendencia es que viene cayendo. Y yo diría, me atrevo a decir, que el gobierno va a seguir devaluando por debajo de la inflación. Porque si no, el tema de la inflación, bueno, lo hemos dicho ya hasta el hartazgo, es el principal fracaso de la política económica. Porque además refleja que hay una serie de problemas que impactan sobre el nivel general de precios. Y más allá de todas las causas que tiene la inflación, que lo mencionamos en el programa anterior, lo que está claro es que el gobierno va a usar el tipo de cambio como un ancla para morigerar la inflación. Ahora bien, con eso no se resuelve todo, ni mucho menos. Porque las otras causales, digamos, anclar el tipo de cambio puede disminuir las presiones inflacionarias de algunos costos. Pero hay otros problemas. Y yo diría que en la medida en que la inflación se mantenga alta, va a resurgir un problema que parecía que las simpatías que tienen los sindicalistas con el gobierno, lo estaba, digamos, aquietando. Es decir, el gobierno había dicho que la inflación va a ser 29%. Y además los salarios van a crecer un poquito más del 29%. Los sindicalistas que tienen mucha experiencia en esta, por supuesto no cerraron las paritarias al 32%. Pero algunos la cerraron al 35% pensando que estaba de esa forma tratando de equilibrarse o de ganarse algún puntito a la inflación. Lo concreto es que hoy, si uno abre la página del Banco Central, la inflación esperada según el relevamiento de expectativas de mercado está arriba del 43%. Y entonces los sindicalistas esto obviamente lo saben y ha empezado a haber una rediscusión de lo que habían acordado. Por decirlo en una frase, se está intensificando nuevamente el reclamo ese. Y eso que a veces le llamamos la puja distributiva, digamos, genera presión inflacionaria de costos, de eso no hay duda. Pero además le complica al gobierno el desarrollo de su estrategia económica. Digo, como para cerrar esto, Argentina va a trazar el tipo de cambio. Yo de eso no tengo duda. ¿Qué tanto? No lo sabemos. Si es mucho, va a ser más grave. Porque va a empezar a haber problemas a lo mejor para exportar algunos productos, etc. Pero además, mi impresión es que aunque el plan del gobierno es un plan que uno podría llamar plan elecciones, no es fácil de llevar a cabo. Porque ya tuvimos una tasa de inflación, el mes pasó muy alta. Este mes probablemente puede ser quizás un poco más baja, pero sin lugar a dudas es una tasa de inflación elevadísima. Y el gobierno además de eso, enfrenta, algo que obviamente no es responsabilidad del gobierno, los problemas derivados de la pandemia. Todo esto me hace temer que las expectativas que tenía Martín Guzmán, tanto de bajar la inflación como de recuperar rápidamente el nivel de actividad, me parece que va a ser difícil que lo logremos. Tendremos que esperar, Ricardo, como tantas otras veces, con esperanzas, cuando dicen ya va a llegar el segundo semestre. Alfredo, un abrazo, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo grande, Ricardo. Buenas semanas.